Vemos que él va, cuando él salga, o sale muerto o al poco tiempo muere. Vemos poca vida para Maduro en su momento. Nosotros lo pronosticamos con Chávez. Va a ser un proceso sumamente difícil, sumamente doloroso para todos los involucrados, para el pueblo, porque no es que sale inmediatamente, se va a posicionar los contrarios, la posición, ¿no? Sino que va a haber un momento en que todavía ellos van a tener el poder y después ya no. Se los van a quitar. La transición seguirá siendo por parte del gobierno hasta que llegue una fuerza superior. Hasta que llegue ya un líder, que no es un líder de los que estamos acostumbrados, no es Leopoldo, no es Capriles, no es María Corina, no es Henry. ¿Es alguien nuevo, un hombre de 30, 40 años? ¿No es Lorenzo Mendoza? No, no es ninguno de los que están ahorita en la palestra. No es Cávez. ¡Gracias!